Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a quienes son fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy economista. Estoy aquí en Asunción, en el barrio seminario de Asunción y voy a hablar con mi amigo Iván Airaldi, que no sé en qué barrio estará. Él está en la zona este, en la Sao Paulo del Paraguay, en la región más productiva probablemente del Paraguay. Ciudad del Este, Franco, Hernandarias, Minga, Guazú, etcétera. Todos manos en la oposición. Él nos va a contar eso. Perdió el partido oficialista allí. Franco, Ciudad del Este, Hernandarias, Minga y Hernandarias y Minga. Bueno, bueno, toda esa zona. No obstante, él continúa trabajando activamente en sus tres roles, en los cuales yo lo conozco, muy activo, por cierto. Trabaja mucho en el mundo. Él es empresario, en primer lugar, y trabaja con las pequeñas y las medianas empresas, liderando a las pequeñas y medianas empresas en sus reivindicaciones delante de los poderes en Asunción, legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera. Y también en en esa lucha de en conflictos de intereses, en esa dialéctica de conflictos de intereses que permanentemente se da a nivel nacional con los stakeholders, también Fos de Guazú, la zona argentina, la triple frontera. Por otro lado, él hoy es asesor de la segunda ciudad del Este que va a recibir a un puente que no sé cuándo se va a inaugurar, pero de aquí a poco él nos va a contar que es presidente Franco. Le está asesorando allí al gobierno local, al gobierno subnacional, para ver cómo se va a urbanizar, cómo se va a trabajar ese territorio que va a sufrir el impacto de un puente. Y por otro lado, él también es un empresario en la zona del Este, que está procurando, como todos los que están allí, levantarse del golpe pandémico. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Status Report. Y bueno, así como dijiste, estamos ante grandes desafíos aquí en la zona este del país. Franco, yo creo que va a ser o se va a convertir en la niña bonita de esta región por dos factores fundamentales. La inversión pública, que va a tener una inversión de 267 millones de dólares en, es del puente de la integración y así también las obras complementarias. Y también las inversiones del sector privado, que ya están llegando a los 100 millones de dólares estimativas en inversiones del sector privado en la construcción de hoteles, en la construcción de oficinas corporativas, galpones, shopping. Y bueno, y ese es el gran desafío que hoy está teniendo la ciudad de Presidente Franco. Tener un crecimiento organizado, presentarle al turismo receptivo de compras, una ciudad que tenga las veredas despejadas, una ciudad que tenga las calles amplias, una ciudad que sea eh ordenada, que esté planificada a lo que va a venir, que es esta estas inversiones importantísimas para la zona. Iván, ¿cómo piensan hacer? Me enseñó mi profesor de urbanismo, Chalo Garay Gonzalo, que algún día tenés que invitarlo y llevarlo un poco allí. Él me enseñó que la ciudad es la la gente, la ciudad que él le llama la CIDIS, la poli, que es el poder, sea nacional, departamental o municipal, y la ciudad también la CIDIS. ¿Cómo vas a hacer para que la CIDIS no nos suba con el coche sobre la vereda? Eso es muy paraguayo, hasta yo hago a veces, no sé si yo también haces. ¿Cómo haces para que la gente no haga necesidades básicas en la vereda? Estoy preguntando, pero con mucha seriedad, en el modo que le embúa ahí tu tu concejal, ahí que tu vecino. ¿Cómo haces para que? Si nos manden más a esos diputados que quieren ponerse ropas interiores por la CIDIS. A ustedes solamente nos mandan diputados que hacen escándalos hacia Asunción. Y sigo, sigo. ¿Qué es lo que él me enseñó? Me dice, mira, Víctor, así como hay la productividad del suelo rural, también hay que saber sacarle el jugo sin extorsionarlo tanto, ¿verdad? Sin sobreexplotarlo. Hay que sacarle rentabilidad y por medio de la productividad en el uso del suelo urbano. Eso supone espacios, un equilibrio entre la inversión pública, los espacios públicos, la inversión privada en espacios públicos también, tipo shopping, ¿verdad? Las veredas públicas. ¿Por qué lo que ustedes no hacen veredas, por ejemplo, públicas, Iván? Te doy ya una idea, no te coló la consultoría. Y le cobran en 10 años a todos los habitantes de Franco, de Ciudad del Este, Fernandaria, etcétera. Hacen un, lo que sería una, un mecanismo de gestión metropolitana. Y toda la plata que va allí es un fondo de fideicomiso que la plata se mira, pero no se toca. No va a haber político que va a poder tocar eso. Hay que blindar la plata de la voracidad política. Yo te puedo conseguir los recursos más adelante. Ustedes pueden conseguir los recursos. No es préstamo. Eso significa, ustedes dicen, vamos a mejorar todas las veredas. Todas serán iguales. Las veredas públicas. Y son luego públicas. Y se le cobra con la boleta de la luz a 20 años. Cuotita de 50 mil, de 100 mil guaraníes. Mil dólares cuestan una vereda en un 12 por 30. Una vereda chuchilla. Y ustedes le cobran eso. Y ese flujo de caja de aquí a 10 o a 15 años, ustedes se equitizan en un banco. El sistema financiero te va a comprar. Y de saque así, de un golpe. ¿Verdad? Opulo dos gatos, como dirían los brasileros. Entonces, Opulo dos gatos, para tu intendente, para Miguel Prieto, entre paréntesis, le encontré hace dos días acá almorzando en el hotel, acá, en Los Esbaldos. Acá donde tenemos la oficina de cinco días, paseo en la galería. Hace dos días estaba con Banana Ferreira ahí. Y justamente con Banana Ferreira, con Manuel, dos economistas. Estábamos ahí llorando sobre cómo somos inútiles los paraguayos. Para minimizar el déficit infraestructural que hay. Y vino Miguel Prieto, con su asistente, con su gerente general, su director general. Estaba con Carlos Jorge, viene un amigo y estuvimos hablando. Y le dijimos justamente a él. Che, ustedes tienen que bajar este déficit infraestructural brutal. El 14 por ciento de los paraguayos no mantienen cloaca. Nosotros vivimos encima de una gran cámara séptica. Agua corriente. La mitad de lo que se produce se pierde todo. O más clandestino. Disculpen, me estoy planeando un poco. ¿Cómo lo que ustedes, que son tan guapos, van a... ¿Cómo ustedes van a hacer un choque de gestão, como dicen los rapazes? ¿Cómo lo que ustedes pueden hacer? Decirle a tu intendente, un día me voy a ir ahí, invítame a Franco. Me voy a ir con Chalo. Y vamos a contarte a vos, porque ustedes si van a recibir turistas chiquis de Buenos Aires, de Puerto Guazú, de Foz, de Curitiba, de San Pablo, Carioca, de Río de Janeiro. Ustedes tienen que tener una ciudad modelo SACS. SACS adentro, no SACS afuera. ¿Qué pensás hacer? Yo sé que vos sos muy innovador. Por eso te pregunto así, luego directamente, nada de dar de vos la terapia. ¿Cómo es lo que vas a hacer, Iván? Bueno, nosotros estamos viendo las oportunidades que hay aquí en la fortaleza. Yo no sé si vos conocés la ciudad de Presidente Franco. La ciudad de Presidente Franco, si vos recorres hoy, con un presupuesto de un poco más de 13 mil millones de guaraníes, tiene una ciudad organizada, tiene plazas hermosas, después podés googlear un poco, plazas de independencia, tiene las calles amplias. Es una ciudad que tiene mucho potencial para crecer bien y aprovechar esta ola de bonanza que está viniendo. A nosotros es muy importante las inversiones que están viniendo ahora y que podamos quitar el máximo provecho de eso y que podamos hacer negocios sustentables. No solamente apuntar al turismo receptivo de compras, sino que también por la posición y el lugar donde va a estar el puente en la integración, que es justamente en la zona de triple frontera, donde están los tres países, de hacer un desarrollo turístico, pero sí, bajo un modelo de alianza público-privada. Porque necesitamos inversiones, inversionistas, que van a querer venir y aprovechar esta oportunidad de negocios y así también integrar eso con la ciudad de Foz de Iguazú, ¿verdad? Y Puerto de Iguazú. Bajo ese concepto que una vez ya habíamos hablado, turísticamente hablando, un destino, tres países. Imagínate vos, amanecés, te despertás en Foz de Iguazú, desayunas, hay un rico desayuno, te bajas en las cataratas de Iguazú, o en la tarde poder venir a hacer compra en la ciudad de Presidente Franco, en el nuevo centro comercial de Presidente Franco, y por la noche te podés ir a cenar en la ciudad de Puerto Iguazú, Argentina. Esta experiencia de turismo es única y solamente esta región va a poder brindar ahora. Por eso, nuestro esfuerzo no está solamente abocado al turismo receptivo de compras, sino que también desarrollar un turismo trinacional integrado en esta región y como tenemos todo por hacer. También estuvimos en reuniones virtuales hace cuestión de 15 días con el viceministro de Tributación, el doctor Uruguay, y así también el doctor Hans, viceministro de Economía. Sobre la posibilidad de crear un duty free aquí en la propiedad que es fiscal, en la propiedad que es de puertos, que está en la zona primaria, por así llamarlo. Está bien. Te estoy escuchando, parece que se cortó. Por lo que estabas contando, ¿querés hacer un duty free en un terreno municipal donde la intendencia pone el terreno? Porque va a ser un presidente. Las inversiones del sector privado aún están siendo lentas por el hecho de que están esperando de que se hagan las inversiones también del sector público en lo que se refiere a las obras complementarias. Entonces, vemos nosotros que esta zona del país, Víctor, audiencia, va a ser una zona que va a tener una suerte de un desarrollo tan importante y tan estratégico a la vez que nosotros no podemos dejar pasar nada más esto y dejar de nuevo de que nuestra ciudadanía, en su afán de querer trabajar, avasalle los espacios públicos, ¿verdad? Porque esa es una cuestión que vamos a trabajar fuertemente en la no ocupación de los espacios públicos, plazas no ocupadas en la zona del centro del presidente Franco. Y bueno, hoy como tenemos ya la experiencia de ciudadanía en su crecimiento urbano, por así decirlo, también vamos a poder a diseñar y corregir esos errores en lo que es presidente Franco. Ahora, el gran problema que hoy estamos teniendo realmente es definir bien los tiempos para hacer la inversión y que eso tenga todo un éxito en la ciudad de presidente Franco. Sí, poca gente sabe. Yo la otra recorría con un amigo que está haciendo un barrio, no cerrado para la clase media, entre paréntesis y voy a comprar unos terrenos, pero el terreno ya viene modelo brasilero con pavimento no empedrado, son unas layotas así de cemento armado. Yo te voy a presentar al amigo, creo que tú lo conoces, luego porque es cliente de Omar, de tu tío. Y ellos están haciendo ya con agua, la urbanización viene con agua, con vereda pública, viene con cámara, no viene con cámara séptica, viene ya con cloaca, viene ya con agua corriente, energía eléctrica, enfrente ya están todos los mamampas, dicen en Estados Unidos, las tiendas de conveniencia, ya está la estación de servicio, ya está todo, se va a inaugurar ahí en marzo por ahí. Y es en la ruta, kilómetro 14, 18, creo que se va ahí, directo al puente, ¿verdad? Sobre el Mondadeu, a la derecha está la mayor fábrica de confecciones del Paraguay, poca gente sabe el Lunetti, la mayor fábrica de jeans y de camisas y de no sé qué pistola, del Paraguay. Pero ellos quedan callados nomás, porque no quieren seguramente que este se vaya en la coimearle a nadie, eran ahí ellos calladitos, están trabajando muy bien entre paréntesis. Y ahí ya está el puente. Después del puente hay un gran sojal. Yo estuve hablando con el ministro Vince antes de ayer, le dije, che ministro, ¿vos qué vas a hacer ahí? Una maravilla va a haber ahí, me dice. ¿Y qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer súper días, porque hay una gran, allí en Franco es, entre Franco y Cedrales, una mega, un mega, no sé si sería adulto, rotatoria, rotonda, donde van a venir cuatro rutas. Viene la ruta del puente, viene la ruta de Cedrales, viene la ruta de Franco, viene la ruta del kilómetro 14, cuatro ya, y viene cinco. Y viene allí y termina una ruta que viene paralela al río Paraná, que se va allá hacia Itapúa, que es paralela a la ruta seis, que pocos paraguayos saben que se estaba faltando todo ya. Yo no sé si tú sabías eso, o la otra vez que te conté, mire, si yo sé. Bueno, ¿sabes lo que es? Seis rutas que caen, que caen ahí en Franco. Seis rutas, Cedrales, Santa Rita. ¿Vos sabías que Cedrales está mejor planificada que muchas ciudades del Paraguay? La otra vez estuve mirando, Cedrales planifica pues los brasileros, avenidas anchas, modelo Londrina, modelo Maringá. Yo así lo que quiero que sea, Franco. Disculpame que me metas en tu corazón. No, 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 pero justamente eso, Víctor, la vez pasada tuvimos recorrido, recorriendo el distrito, porque hay un proyecto y aprovecho también la oportunidad para invitarte a que podamos trabajar juntos. Nosotros estamos armando un equipo de trabajo, una coordinadora, en la zona de influencia de la ITQ, para que se hagan inversiones, infraestructuras y desaturas. recorrimos los distritos de Hernandarias, también de Santa Fe del Paraná, así también la ciudad de Santa Fe del Paraná, Baracayú, que vemos que esa ciudad de Baracayú y la ciudad de Santa Fe del Paraná, mantienen esos geodígicos, están desarrolladas urbanizadamente, así con ese modelo de doctrina Maringá, calles amplias, las rotatorias hermosas, con plazas, el centro bien organizado, bien distribuido, el colegio, los hospitales, o sea, no, las estaciones de servicio, no, allá no, es un fenómeno de las estaciones de servicio, que hoy aquí en Ciudad del Este encontramos ese problema de que en cada esquina y dentro de los barrios residenciales se están habilitando estaciones de servicio sin tener ese criterio de urbanidad, por sobre todo, o sea, primero el criterio de urbanización, y dos, el peligro también que eso representa en el medio ambiente en lugares residenciales, entonces hay cosas que nosotros debemos de corregir y debemos proyectarnos a una ciudad que sea mucho más amigable con sus ciudadanos, a una ciudad que sea mucho más receptiva por los visitantes y una ciudad que pueda contagiar y atraer nuevos habitantes a que apuesten en ese sitio. Ya, Iván, yo, como el tiempo es escaso, te agradezco mucho, te prometo un viaje, vamos a hacer una agenda y yo lo que les sugiero es que hagan un ente tipo de Puerto Madero que es público-privado, ¿verdad? Donde la ciudad pone el territorio, el sector privado pone la guita y transforman toda una parte de la ciudad. ¿Conocer Puerto Madero en Buenos Aires? Sí, ¿conocer? Algo público-privado, donde se pueda blindar la plata de la voracidad de la política y se pueda fabricar ciudades de una manera diferente. Entonces, es mi sugerencia, pero tiene que ser metropolitana esa herramienta, porque el mosquito del dengue nos pregunta, esto es Franco o esto es Fos. El dengue cruza de Fos a Franco y después se va y le pica a un argentino en Puerto de Uazú y los tres, y ustedes son una sola ciudad. Tienen que hacer algo metropolitano. Yo el otro día me fui a Brasil, estuve hablando con Chico Brasileiro, el intendente, debe ser amigo vuestro, estuve hablando con Jihad, el secretario de Turismo de Fos de Uazú. Yo soy medio brasilero también. Y estoy ahí, pero no soy brasilianista, soy brasilianista, pero soy paraguayo. Y ahora ustedes también tienen que meter a Itaipú, van a hacer tilapia como parte de la negociación. En el lado de Itaipú. Me gustó el presidente Marito, dice que no le dio hola, se puso el entejú cuando el otro le empezó a hablar de tilapia, le dijo, no, nosotros lo que queremos es que nos bajen las energías y el otro le decía, no, vamos a hacer tilapia. En realidad, hay que transformar esa ciudad, porque si no, se van a convertir en el caos que hoy es Ciudad del Este, verá que se convirtió en un caos, ¿para qué vamos a mentir? Te mando un abrazo. Nos vemos probablemente la próxima semana. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao.